En 1995, 98 y 99, leptospirosis pone de rodilla a león. Los gobiernos de ese entonces abandonan al pueblo, a los pacientes y a los trabajadores de la salud. De todos los compañeros, yo no me enfermé. A Choapa, zona cero. Los diarios de ellos mismos, así informaban. Los que hoy critican, y su techo de cristal. A partir del 2007, el sistema de salud cambió. Este miércoles 27 de mayo, por Viva Nicaragua.